competencia de dibujos con los primos los pintores los dibujos de eso en una obra de ña quien cree que va a ganar hoy el primer dibujo será avatar desde ahora eso no era harina ese es el dibujo de mi primo a la pintora es el de mi primo de seis años yo creo que eso no es agua porque se está como derritiendo y este es el mío me quedó un poco bonito yo le doy un 7 de 10 este es el de mi primo el pintor que duro este avatar como que está funcionando con calamardo y este es el de mi hermana pongan en los comentarios como se llame ese avatar el siguiente persona es oliver quien recuerda este futbolista de esos muñequitos es el dibujo de mi primo a la pintora soy yo está cantando el himno este es el dibujo de mi primo de seis años pongan en el documentario como se llama este oliver y este es el mío me quedó muy bonito pero no se pareció tanto el de la foto yo le doy un 9 de 10 y este es el de mi primo el pintor hay pero lo hizo cojo el damas tiene un pie y este es el de mi hermana pero 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 y qué es esto y el siguiente persona será scooby dooby doo este cubito parece que se está orinando este es el cubito de mi prima la pintora y este es el de mi primer pintor y desde cuándo scooby doo tiene cinco ojos y este es el de mi primo de seis años no 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 pero si esto a mí me sale de noche yo salgo corriendo como un loco este es el de mi hermana y en verdad yo no sé qué es esto este no scooby doo y este es el mío que bendición me quedó más bonito que la foto yo le doy un 5 de 10 el siguiente personaje será macha de macha y el oso y este es el mío me quedó bonito wow si quieres dibujar así suscríbete a mi canal el siguiente personaje será el de mi hermana en los comentarios por favor díganme a qué se parece este dibujo macha yo te dije que ese pote no era de azúcar el siguiente dibujo será el de mi prima la pintora este se parece a roger al alienígena de american dad mírenlo y este es el de mi primo el pintor no puede nada que pintor es el mejor dibujando ese y estos son los resultados en los comentarios di quién quedó en primer lugar en segundo lugar en tercer lugar y en cuarto lugar también en quinto tengo más vídeos en mi perfil recuerda que yellow en inglés es rojo sígueme y